Si hay un partido clásico en la Copa de Europa, es un Real Madrid-Bayern o un Bayern-Real Madrid. Los 11 títulos del equipo blanco y las 5 orejonas levantadas por los bávaros dejan claro que ambos clubes son los mejores de la historia de la competición. La primera eliminatoria que enfrentó a ambos colosos fue la temporada 75-76 y pasará la historia por el loco del Bernabéu. El partido de ida disputado en Chamartín finalizó con empate a uno, cuando al finalizar el partido un espontáneo salió al césped para agredir al árbitro. La UEFA clausuró el feudo blanco durante dos partidos y el Madrid cayó eliminado tras perder por 2-0 en Múnich. Once años después, otra agresión sería la protagonista de la eliminatoria. El Real Madrid perdía 3-0 en Alemania cuando a Juanito se le cruzó el cable y le pisó la cabeza a Lothar Mataus. El Madrid cayó por 4-1 y se despidió de Europa tras ganar solo 1-0 en su estadio. Un año más tarde los blancos volvían a naufragar en Alemania pero dos tantos de Butragueño y Hugo Sánchez en los últimos minutos dieron vida a la eliminatoria. En el Bernabéu el Madrid remontó el 3-2 del partido de ida con goles de Jankovic y Mitze. Madridistas y bávaros no se volverían a enfrentar hasta la 99-2000, ya en Liga de Campeones. Después de que los alemanes le marcaran 8 goles en dos partidos durante la segunda fase, ambos equipos se volvieron a cruzar en semifinales. Anelka se convirtió en la inesperada estrella de la eliminatoria, marcando un gol en la ida y otro en la vuelta camino de la octava. Un año después Elber sorprendía a Casillas en la ida y daba el pase a la final a su equipo con una nueva victoria en Múnich por 2-1. En el 2002 hispanos y germanos se enfrentaban por tercer año consecutivo. Jeremie ponía por delante al Madrid en Múnich pero los goles de Efenberg y Pizarro daban ventaja a los teutones para la vuelta. Tras el partido, Salihamidzic cargó contra los jugadores blancos y Kahn aseguró que no le marcarían dos goles. El Real Madrid habló sobre el césped y remontó bajo la lluvia con goles del Geray Guti. Dos temporadas después, Kahn se trago algo más que sus palabras y Zidane remató en la vuelta para meter al equipo español en cuartos. Menos suerte tuvo Capello en 2007 en una eliminatoria marcada por el corte de mangas de Van Bommel y el gol de Mackay a los 9 segundos en el Allianz. Ramos marcó un gol salvador en el 89 pero el colegiado lo anuló por mano. Como Uriño en 2012, los madridistas volvieron a caer eliminados por los alemanes, esta vez desde el punto de penalti. Dos años después, Ramos se pudo vengar de su error desde los 11 metros, marcando dos goles en el Allianz en una goleada de escándalo. Tras ese 4-0 a los de Guardiola, el Madrid conquistaría la décima Copa de Europa. En total, madridistas y bávaros se han visto las caras en 22 ocasiones, con un balance de 9 victorias españolas, 11 alemanas y solo dos empates. Si os ha gustado este vídeo, hacérmelo saber dándole a like, compartiéndolo en vuestras redes sociales o suscribiéndoos al canal. Por último, recordad que podéis encontrar esta y otras historias en mi blog, memoriasdelfutbol.com.